Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Christian Bendayán, quien se encuentra en México participando de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las más importantes de Latinoamérica y del mundo. Y la Feria tiene como país invitado a Perú y pues están realizando diversas exposiciones, no solamente sobre literatura, sino sobre pintura, como lo demuestra la exposición de Christian Bendayán, que se ha inaugurado junto con la inauguración de la Feria. Christian, ¿qué tal? Hola Jaime, ¿qué tal? Gracias por esta comunicación y por permitirme hablar de lo que estamos presentando aquí en México como parte de la representación peruana, ya que, como lo ha mencionado, el Perú es invitado de honor en esta edición de una de las ferias más importantes del mundo en torno al libro. Bueno, el nombre de la exposición purga para los amazóricos, para los goletanos, tiene una connotación que tú la conoces muy bien seguramente, pero ¿cómo ha sido recibida el nombre de la exposición en México? Se tiene que explicar y además, ¿por qué has escogido este nombre para esta exposición, Christian? Bueno, de hecho, la exposición viene acompañada de un par de textos que sirven de puente para que el público entienda mejor la expresión visual de las obras. Los textos han sido hechos por Luis Alvira Belaundo, de antropóloga especialista en temas amazónicos, y por el artista Remmería Huarcani. Mediante esto, pues entendemos que la purga es esta práctica tradicional en la Amazonía para hacer una limpieza del cuerpo, del alma, del espíritu, ¿no? Y todo esto se ha explicado y creo yo que las imágenes también dejan claro de qué se trata. Ahora, el nombre resulta un poco impactante, creo que para cualquier cosa hablar de purga genera cierta, no sé... Por lo menos intriga, ¿no? Sí, así es, te genera intriga, ¿no? Y creo que la muestra habla tanto de un proceso físico como de un proceso espiritual, pero también de un proceso personal como de uno social. Pues toda la producción surge en medio de la pandemia, ¿no? Creo que he contado un poco que cuando me vacuné, a mí me chocó mucho la vacuna y aparte de tener fiebre, luego tuve un vómito así de lo más fuerte que tuve en mi vida. Después de esa experiencia sentí que mi cuerpo necesitaba botar algo y tal vez tenía que ver más con experiencias personales, toda esta incertidumbre en tiempos de la pandemia, ¿no? Pasar a un momento de mayor seguridad, de mayor claridad. Y nada, me interné en la selva, en Ucayali, en Yarinacocha, a hacer una especie de retiro, ¿no? De retiro con plantas. Y allí surgieron una serie de imágenes que son parte de mi nueva producción. Y la única obra que traje sobre esto es la que da título a la muestra que es purga, que es una pieza de 3 metros de alto por 10 metros de ancho, y que está conformada por 12 lienzos, que además eran lienzos que los tenía durante meses en mi taller, ahí arrimados, siempre esperando a convertirse en algún cuadro. Finalmente, purgué también mi taller, ¿no? Decidí sacar todo el cuadro donde la imagen principal es un ser vomitando a otro ser, ¿no? Un humano vomitando a otro humano como, no sé, creo que tiene bastante ambivalente. Podríamos pensar en alguien vomitando, rechazando, expulsando a algún ser, pero también podríamos pensar en un génesis, en un ser que vuelve a nacer de otro, ¿no? Y eso precisamente es lo que quiero preguntarte, Cristian, porque en algunas entrevistas dadas a la prensa mexicana y también a la prensa peruana, dejas entrever que es un antes y un después. Quiere decir que lo anterior hecho por Cristian no es que se deje de lado, forma parte de tu trabajo artístico, pero como que inicias una nueva etapa artística de creación, tus pinturas van a tener un giro, Cristian. Pero creo que están teniendo un giro en este momento y mis intereses, sobre todo mis intereses desde lo artístico también. Esto ya se ha visto plasmado en mis proyectos curatoriales de los últimos años. Recordemos que en mis curadurías he trabajado en torno al arte popular urbano, con artistas como Luisa Mirai, Lucuma y otros más. Durante años luego he trabajado con el arte histórico de la Amazonía, con muestras como la retroactiva de Calvo de Grauco, la obra de Otto Mijael y tantos otros artistas históricos. Y en los últimos años he trabajado mucho de la mano con artistas indígenas de diferentes partes de la región amazónica. Y creo que su obra me ha marcado poder acercarme a ellos, las conversaciones, las experiencias juntas, me han abierto la posibilidad de ver y entender, no sé, la existencia misma de otra manera. Y eso pues marca la producción, tú como escritor lo sabes, todas estas perspectivas marcan totalmente nuestra producción. ¿Has redescubierto la Amazonía con tu incursión en el arte de los nativos, de la zona de Ucayali? ¿Has redescubierto tu trabajo artístico, Cristian? Sí, yo creo que he redescubierto mi mirada sobre la vida y creo que esa mirada amazónica, más profunda, es muy universal. Me parece que es algo que hay que compartir porque hay una relación tan directa con la naturaleza que hace que esa mirada sea universal, que sea necesaria para el mundo, que sea necesaria para los humanos. Entonces, me parece que el rol de mi trabajo en este momento es justamente conectar al resto del mundo con una perspectiva y unas prácticas y costumbres y saberes que nos van a ayudar mucho a tener una vida más sana, una posibilidad de un futuro mejor para este planeta que sabemos bien está atravesando por una crisis ambiental, por una crisis sanitaria, por una crisis, también diríamos, ética incluso. Sí. Y, Cristian, una pregunta, y siempre conversamos de este tema cada vez que vemos Cristian Mendayán en Italia, en Venecia, Cristian Mendayán en Guadalajara, Cristian Mendayán en Asia, Cristian Mendayán en Brasil, Cristian Mendayán en Estados Unidos, Cristian Mendayán haciendo curadurías en Lima, inclusive. ¿Cuándo vuelves a Iquitos con una curaduría, con una exposición similar a la que haces en otras partes del mundo? ¿Por qué no Iquitos? ¿Qué pasa? Yo muero por hacer exposiciones. Yo sé, yo sé. De hecho, mi agenda está siempre cargadísima, tengo una serie de proyectos fuera en los próximos meses, pero para exponer en Iquitos pues se necesitan aliados, yo tampoco tengo todo el tiempo de estar por allá, y necesito programarme. Este año que viene, mi meta es trabajar mucho en Iquitos, básicamente no solo desde una exposición, sino desde un proyecto, ¿no? Estoy ya he ido varias veces en los últimos meses con un equipo de gente para empezar a estudiar y desarrollar el proyecto que queremos hacer de Iquitos. Consiste un instituto de investigaciones de arte amazónico, ¿no? Que nos permita generar artistas, que nos permita también recibir artistas de diferentes partes del mundo. Que haya un intercambio cultural permanente y que sobre todo el impacto de la producción artística inspirada en la Amazonía tenga su mayor repercusión en las mismas poblaciones amazónicas. Entonces, tu trabajo artístico, tu trabajo de creación, tu trabajo de pintor, lo haces paralelamente al de difusión del arte amazónico, que tiene que ser también, digamos, permanente, porque esos pintores, no solamente Iawarcanis, sino los ucayalinos, los escaden Pucalpa, necesitan mostrar su trabajo, ¿no? Bueno, creo que hay un movimiento fuerte, amplio, en el cual participan diferentes actores, ¿no? Desde antropólogos, escritores, músicos, historiadores, curadores, investigadores de diferentes ramas de la cultura que han hecho que podamos hablar de un amazonismo de un tiempo nuevo en que la Amazonía empieza a ser protagonista de la cultura. Pero bueno, tú lo sabes muy bien como editor lo difícil que es y el esfuerzo permanente que requiere, y sobre todo, ¿no? A largo plazo, un esfuerzo paciente que requiere poner en valor todo este trabajo maravilloso que sabemos hay mucho más y que no ha tenido la oportunidad de visibilizarse en el mundo y para empezar en el Perú, ¿no? En el Perú mismo que tanto tiempo ha dado la espalda a la Amazonía y a su cultura. ¿Cómo ha sido recibida tu exposición en México, Cristian? Entendemos, con México tenemos muchas cosas en común, ancestrales, indígenas también. He visto ahí varias reseñas de medios mexicanos y también aquí en Perú. Pero ¿cómo ha sido recibida tu exposición en la inauguración? Tú tienes también una sensibilidad para captar la percepción de la gente. ¿Cómo ha sido recibida? La gente estaba muy contenta. Lo primero que puedo decir, yo también estaba muy contento. La ceremonia, creo que cada uno de los participantes, las autoridades, las autoridades mexicanas que inauguraron esto, hicieron reseñas sobre mi obra, que la presentaron muy bien, pero que permitieron que el público entienda mejor lo que iba a ver. Y la prensa estuvo allí, estuvo Televisa, estuvieron diferentes medios. Y creo que hubo una gran alineo, porque México no solo es tradición, no solo es diversidad cultural, al igual que Perú, sino también hay una gran tradición de arte de lucha social, de un arte comprometido con las luchas sociales. Entonces, recordemos la obra de Diego Conquera, de Clemente Orozco, que tiene un mural maravilloso en el mismo museo, en la cúpula que está pintada por él. Y de Frida Kahlo y otros artistas más conocidos, todos ellos han sido una gran influencia para mí, para tantos artistas latinoamericanos. Y de hecho, en la inauguración, por supuesto, hablé del honor que es un espacio histórico como el museo de las artes de Guadalajara. Pues hubo un encuentro muy bonito, un encuentro de similitudes, de muchas cercanas, compartidas, y que en la obra, desde la misma obra, pues se podía recibir eso. Sin entrar a comparaciones con otras exposiciones, con otras juradurías que has tenido en el exterior, en Europa, en Asia, Cristian, Guadalajara tiene un sentimiento especial por lo mismo que estás diciendo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, en esta exposición, te comentaba que la obra Purga es un político, que estaba compuesto por doce lienzos, decidí retirar todos los lienzos del político y volver a pintarlos en la misma sala sobre la pared del museo. Y eso, más que nada, por esa emoción de estar en un lugar que pertenece a ese momento histórico del muralismo mexicano, ¿no? Entonces, para mí era una especie de opinión. Y generar desde lo material un encuentro, una presencia más fuerte del diógrafo con un lugar histórico como este de Mosa. Perfecto. Cristian, muchísimas gracias. Gracias y éxitos en esta y en las próximas exposiciones, señor. Felicitaciones. Gracias, Jaime. Ya nos veremos en Inquitos. Un abrazo. De todas maneras, gracias, gracias. Muy amable, Cristian. Fue Cristian Bendayán hablando aquí en Pro y Contra sobre la exposición Purga que abrió la Feria Internacional del Libro que hoy mismo se desarrolla en Guadalajara y que tiene como invitado especial, como invitado de honor a Perú. Ahí están muchos artistas, varios de ellos amazónicos. Quizás el principal artista amazónico que ha ido en esta delegación es Cristian Bendayán exponiendo sus obras y también con un título sugerente, además intrigante y que él lo ha explicado muy bien. Purna. Rezamos. Aquí en Pro y Contra no se olvide. Estamos todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche en Canal 103 de Cablevisión y también estamos en las redes sociales todos los días a las 8 de la noche y también con microprogramas a cualquier hora del día. Así que no pierda la sintonía de Pro y Contra Digital, la primera plataforma informativa de la Amazonía peruana.